Soy Teresa de Berazategui, quiero saber que me des una receta para celíaco, algo rico, dulce. Bueno, volvemos con Teresa que nos preguntó sobre una receta dulce para celíacos. Te voy a dar una receta que es muy sencilla, que seguramente te va a ser muy fácil hacerla y aparte no es tan complicado de conseguir los ingredientes porque a veces lo que pasa con los productos para celíacos es que se complica un poco conseguir los ingredientes o son muy onerosos. Entonces vamos a darte una receta muy simple que es brownie para celíacos. Lo que vamos a utilizar es, vamos a fundir chocolate con manteca. Obviamente siempre compramos productos aptos para celíacos, que no tengan TAC, como llamamos en gastronomía. Y vamos a usar entonces 100 gramos de chocolate con 100 gramos de manteca, lo vamos a fundir. Esto lo podemos hacer en el microondas o a baño María. Después por otro lado vamos a unir dos huevos con 200 gramos de azúcar. Estas dos preparaciones las vamos a unir y por último le vamos a incorporar la harina de premezcla que consiguen en cualquier dietética que es apta para celíacos. Entonces lo que vamos a hacer es incorporarle esta harina con un poquito de polvo para hornear que es apto totalmente para celíacos, no hay problema con eso. Incorporan todos los ingredientes y lo vamos a poner en un molde enharinado y enmantecado y ya lo vamos a llevar a un horno a 200 grados. Tiene que ser un horno fuerte para que se forme la costra típica del brownie y más o menos va a llevar unos 10 a 15 minutitos nada más de cocción. Bueno, espero que la hagas y que les guste porque la verdad que para los celíacos a veces también es un poco complicado conseguir cosas ricas. Así que esto seguramente que les va a gustar. Vamos a pasar ahora a nuestro segmento de tragos. Hoy vamos a tener un trago que es apto para toda la familia porque no tiene alcohol y además es muy rico para estos días de calor. Lo que vamos a tener como ingredientes es duraznos que podemos usar. Duraznos en lata o podemos utilizar duraznos de las frutas si ya es época. Lo que vamos a hacer es introducirlo a nuestra licuadora. Podemos usar dos o tres, depende de la cantidad que queramos hacer de vasos. Le vamos a incorporar el hielo porque es un trago frozen. Van a ver ustedes en el nombre que se llama frozen de duraznos. Esto quiere decir que es una especie de helado más ligero. Vamos a incorporarle azúcar, no mucha porque los duraznos son dulces y le vamos a agregar crema. Esto lo que va a hacer es que quede como una especie de helado. Es muy rico este trago. Bien, vamos a activar nuestra licuadora en potencia máxima para que pueda pulverizarlo. Bien. Bueno, una vez que ya detuvimos la licuadora, vamos a pasar a servirlo en nuestro vaso. Fíjense la textura que tiene, ¿sí? Es justo para el verano, es muy rica. Bien. Y lo vamos a decorar con unas hojitas de menta que le va a dar un toque diferente y también refrescante. Frosen de Durazno. Duraznos, 200 gramos. Crema, 40 gramos. Hielo, cantidad necesaria. Azúcar, 35 gramos. Menta, cantidad necesaria. Espero que lo disfruten en compañía en casa y nos volvemos a ver en una nueva edición de Hoy Cocino Yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!